secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Me decía una señora esta mañana hoy, pero como no van a haber brujerías, como no van a haber hechicerías, como no va a haber maldad, si es que los espíritus están sueltos, y le decía yo, porque hermana, porque dice usted esas palabras, me decía ella en consulta, privadamente me dice, vengo del campo, de cierta parte, X o Y, no me quiso, no me dio permiso, decir de donde, cuento la historia, pero no puedo contar el punto, ni el nombre de la persona, esta mujer, en las noches, de lluvia, oía que su techo es carvada, y es un techo que no tiene, nada falso, es un techo liso, limpio, únicamente, salía y miraba por fuera y veía un chulo gigante, un animal gigante, un gallanazo, un carroñero, como lo llamen en otras partes, era una bruja, una maligna que se transformaba en animal para venir a hacerle daño a esta mujer, la privaba, y al hijo de ella, al hijo menor de 14 años, lo manoseaba, lo chuponeaba, lo sadiqueaba por medio de brujería, una enfermiza, bruja dañina, de 73 años, llamada María Antonia Lozano de Lozano, que ya fue capturada, porque por medios espirituales, la amarramos, con un cinto especial, con un lazo sagrado, y mediante unos rezos, de granos de maíz, consagrados en tumba,